Pues bien, hay una San Silvestre que se adelanta cada año, se celebra en Casas y Marro y además ha adquirido un tinte solidario que hace desborder la participación. Cerca de un millar de personas se han inscrito ya para la segunda San Silvestre de Casas y Marro a beneficio de Acepaín. Se celebra este domingo día 22 a las 11 de la mañana y parte de la pista municipal. 5,4 kilómetros a batir con un donativo de 5 euros que sirve para apoyar a la investigación del cáncer.